71 Propuestas para Educar en Perspectiva de Género es un material que está dirigido al profesorado y que pretende ofrecer algunas reflexiones teóricas y muchas propuestas prácticas y concretas para coeducar, para educar de una manera más justa, más inclusiva y contribuir a un cambio social también, a la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres. El material es un encargo del Grupo de Género de FUEN que además de promover algunas iniciativas puntuales en fechas señaladas veía la necesidad de abordar el día a día de los coles, la cotidianidad de las aulas y el trabajo de los y las docentes. Entonces, después de mucho pensar, de analizar distintas experiencias, de ponernos creativas también, pues fueron surgiendo ideas, propuestas que fuimos agrupando, dividiendo, rechazando, aprobando, aportando y hasta que nos quedaron 71, que no son las únicas que puede haber sino las que hay de momento con la idea de que pronto sean muchas más. El material está ordenado en base a cuatro ejes, que serían cuatro estrategias de trabajo, cuatro líneas en las que creemos que es importante incidir, que serían el reconocimiento de la diversidad, de las infinitas maneras de interpretar nuestra diferencia sexual y de ser hombres y mujeres o las identidades que podemos tener las personas. La segunda línea de trabajo sería el reconocimiento a las mujeres y a sus intereses, necesidades, experiencias, perspectivas, aportaciones que dentro del patriarcado tienen un lugar secundario y periférico. La tercera estrategia sería la valoración y la promoción de la corresponsabilidad en los trabajos de cuidados, que son imprescindibles para el sostenimiento de la vida. Y como última estrategia abordamos la convivencia en los coles y en la sociedad también. Cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo tomamos las decisiones, cómo nos enamoramos o cómo entendemos los espacios de participación política desde una perspectiva de género.